El sector ganadero dio a conocer que en este año las exportaciones del sector tendrán un aumento de al menos el 3% en comparación con el año 2018, pese a crisis que enfrenta el país. En el caso del sector ganadero, y esto es algo que nosotros hemos informado, en el caso de la carne y leche, en el caso de la carne nosotros vamos a tener un incremento en las exportaciones de alrededor del 2, 2,5%. En el caso de la leche, vamos a tener un incremento en nuestras exportaciones, principalmente en queso morolique, en quesillo, al Salvador, de alrededor del 4 al 6%. En general, la economía del sector ganadero va a tener un incremento de alrededor del 2,5-3% en sus exportaciones. Esto significa que nosotros vamos y estamos siguiendo trabajando, y es uno de los pequeños, es uno de los pocos pilares que está tambaleándose todavía en la economía nacional. Pero sí hay que resaltar, y esto es bien importante, en los últimos cinco años nosotros hemos venido enfrentando incremento en nuestros costos de producción, habiendo sido la reforma fiscal, el tiro de gracia para el sector, donde has tenido incrementos de alrededor entre el 20 y el 35% en tus costos de producción. La Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua espera que en el 2020 la reforma tributaria pueda ser revisada, ya que ésta ha elevado los costos de producción de un 25 a un 30%. Nosotros tenemos la esperanza de que haya una revisión de estas reformas tributarias para el sector ganadero, porque definitivamente lesionan mucho en el tema de costos de producción. Estamos hablando de 25 a un 30% del incremento, lo cual eso no se puede trasladar desgraciadamente al precio de venta del productor, no así los comerciantes o la industria que sí traslada ese costo o ese incremento lo traslada al consumidor. Y tenemos, y esto es bien importante, resaltar de que los productores, los ganaderos, aparte de ser proveedores, de ser productores, también somos consumidores. Es ahí la importancia y el trabajo que Faganic le dedica a que sea un beneficio para el consumidor y para los productores. Noticias 12, Teresa Reyes.